y ahora vamos con los artículos de mandanga y para mí lo que algo que nos enseñamos que fue foundation que para mí fue la sorpresa del fin de semana algo que yo creo que no se esperaba nadie y esto es una de las cosas que nos dijeron pues que es un motivo más para que estándar se revive es una es una canción para decir otra cosa loco uno de los motivos más para que sepamos que estándar revive sabes eso que se ha puesto el play y sonaba eso y aquí dice lo siguiente ya sé que estés dando tus primeros pasos en magic terminando tu mazo de estándar o sumergiendo sumergiendo profundamente en modern commander y más fundación es donde comenzar a jugar tus leyendas y planes walker favoritos están aquí con la magia por excelencia de todo el multiverso esta colección fue creada para jugadores de magic pasados presentes y futuros con productos para jugadores nuevos o famosos jugadores nuevos o famosos no sé y repleta de cartas legales en estándar hasta 2029 es una edición exclusiva para hasta dos mil veintinueve vale vuélvelos el foto ya no guarda estándar gente magic de galzerín foundation estará disponible en las tiendas de juegos locales de todo el mundo y a través de mtg arena entrarán arena evidentemente pronto compartiremos más información sobre el próximo set antes de su lanzamiento el 15 de noviembre entra este año es decir bloom burro finales de julio dusk mourn septiembre foundation noviembre dos meses dos meses dos meses este año va a venir va a terminar cargado de ediciones vale de hecho aquí hay un poco más de información sobre sobre foundation el nuevo set para principiantes no creo que sea un set para principiantes simplemente para meter cartas porque yo que sé en el follo ya no guardes para principiantes en el follo ya no guardes un cartonazo vuelve el follo ya no guarda estándar la editorial wizard de coas ha dedicado los últimos años a dirigirse a dos segmentos muy diferentes de la audiencia de mayo por un lado está el estilo de juego multijugador commander posiblemente el formato más popular del juego posiblemente no es el formato más popular que el juego del juego y por otro lado están los ambiciosos productos de universos beyond diseñados para llamar la atención de los fans no sé qué ahora el juego de cartas coleccional vuelve a sus raíces con una nueva colección llamada foundation una colección de cartas y una experiencia de juego curada y personalizada para los recién llegados fundación se lanza el 15 de noviembre y tendrá todos los elementos de un lanzamiento principal sobres de juegos sobres de coleccionistas sobres de jump star o sea más una edición completa lo que no sabemos y si va a tener presentaciones o no vale eso es lo que lo que no sabemos ok además de la misma pompa y solemnidad previa al lanzamiento de cualquier otro juego nuevo conjunto de cartas previews spoiler y demás vale pero también contará con dos productos nuevos en magic una caja para principiantes y una colección para principiantes pues eso yo no lo sabía cartas icónicas como el 9 life familiar y el anthem o champions va a ser cartas bastante buenas vale el director de diseño del juego de wizard ryan holy dijo a poli con que la caja para principiantes incluirá 10 paquetes con 20 cartas dentro de cada uno 10 sobres con 20 cartas dentro con dos paquetes para cada uno de los cinco colores de maná de magic utilizando un sistema de mezclar y combinar diseño diseñado originalmente para la línea de productos de ya empestar los jugadores podrán combinar y recombinar esos 10 sobres en muchos tipos diferentes de mazos al menos algunos de esos paquetes se barajarán previamente con la intención de que el jugador primero los abra y es prosa un jump estar vale algo así algo así para que juegue directamente con los sobres vale una de las cosas que funden son realmente está tratando de hacer de manera diferente a cualquiera de nuestros intentos anteriores de una experiencia de incorporación dijo holy es realmente concentrarse en ese camino completo estoy interesado en magic pero no sé nada pues para eso tienes fundación supuestamente no he identificado lo que me gusta hacer y voy a hacer más de eso por lo tanto la caja para principiantes es una experiencia significativamente más desarrollada y tiene mucho más contenido que los conjuntos iniciales anteriores en los conjuntos iniciales anteriores supongo que se refiere a las ediciones básicas no lo sé puedes jugar docenas de juegos directamente desde la caja eso es algo guay porque no lo tiene no existe ese producto en magic pues fijaros lo que entra bien en la uniciencia el de ellos ya men que es el la ira de dios los cores es una vez que los jugadores se han dominado la caja de iniciación de 200 cartas de fundación la fundación que está diciéndonos aquí tiene 200 cartas grande mi cuapetón un compañero de viaje espectacular tío muchas muchas gracias a mí que hemos estado viendo antes vídeos fotos vuestras de todo pasará podrán pasar una colección de iniciación esta caja de 350 cartas a no 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 o sea iniciación 200 cartas set completo 350 cartas jorge y bueno bienvenido tío cómo estás ayudar a ampliar los temas y las técnicas que ya han descubierto a la vez que le servirá para mantenerse en el cálido abrazo una especie de estuario un lugar de calma que deberían permanecer estable incluso cuando se publiquen múltiples juegos de cartas nuevos año tras año una edición en la que quieren que por mucho que saquen ediciones siempre va a haber ese núcleo de jugadores de inicio o noveles que van a tener el foundation para iniciarse sacan edición después de tres años o dos años sacan ediciones como empiezo beta foundation sabes es un poco lo que quieren hacer aunque esas cartas luego sean legales para los demás en estándar o en payoneros model o lo que sea porque lo que dicen es una edición principalmente porque quieren reavivar a obtener un que haya hueco para los jugadores noveles y nuevos pero también para los jugadores veteranos que es incluir esas cartas en los demás formatos que el elfo ya no sepamos que va a ser legal en estándar a fe cambia todo o sea es que cambia completamente todo el formato sabes cambia completamente todo el formato y que el day of jazmen sea legal en en payoners pues cambiar el formato y que el lance no champions a legal en modder pues eso es un ejemplo sin más claro son trescientas cincuenta cartas aquí nos están enseñando seis sabes la estabilidad a largo plazo es una característica nueva magic en esta edición sólo cuando se lanza un nuevo juego de cartas sólo sigue siendo viable es decir legal para jugar en ciertos formatos durante unos tres años que es lo que dura estándar holy dijo que las cartas del conjunto foundation serán legales para jugar al menos hasta 2029 o casi el doble del período de tiempo habitual nuestra esperanza intención es que mientras el juego siga cumpliendo su función ayudando a los nuevos jugadores a aprender el juego aclimatarse a él y descubrir lo que les gusta del juego y siendo esa base para el estándar en general o sea un impulso aún más para estándar seguirá siendo legal para estándar el jugador nuevo va a flipar con estas cartas va a decir que guay un elfo por 11 me monto la barajita en el momento juego con mis colegas y para nosotros va a ser turno 1 elfo turno 2 te juan coste 3 de puta madre sabes o sea va a ser las dos caras y dice aquí las cartas del conjunto foundation serán una combinación de cartas nuevas y antiguas con una división de aproximadamente el 50 por ciento de cada una o sea van a meter cartas nuevas o se refiere a cartas nuevas de cartas relevantes de las últimas ediciones que eso son nuevas pero no nuevas como tal de saber lo que quiero decir yo que sé que reddit en shoulders por ejemplo es una carta nueva sabes si es una carta nueva si es una carta nueva realmente en el tiempo no o nuevas de cero nuevas de cero vosotros queréis eso la caja para para principiantes de magia de gaza en fundación se venderá 29 con 99 dólares mientras que la colección para principiantes más grande costará 59 con 59 dólares es decir tú te puedes jugar tú te puedes comprar una caja a 29 99 para jugar con un colega o te puedes comprar la colección completa de foundation por 59 99 yo entiendo porque dice aquí que la colección para principiantes la colección son 59 99 y aquí arriba nos está dando un dato en números que son 200 cartas donde lo he leído aquí 200 cartas y 350 cartas es decir la edición tiene 350 cartas pero creo que 200 cartas es para la parte de inicio o sea este es el pack de iniciaciones o la colección completa de iniciación serán 200 y las 150 restantes serán las nuevas yo no creo que sean cartas nuevas de cero de gente cuando vayan sacando más información y moviendo que tal pinta a priori bien a priori mola mola me parece que es algo guay sabes un producto muy majo sí sí yo creo que guay buenas noches a todo el mundo no puedo entrar con mi cuenta normal que me la anje que no jodas tú dices cosas por decir no a zori bueno rasolo para propuestas comerciales te puedo escribir al correo reparte chufas si al correo el correo soy un desastre tío escríbeme por por privado el disco o privado de twitter y ya nos ponemos en contacto de otra manera así pero es verdad que el correo soy un desastre tío bueno no sé un producto que me mola sabes que creo que quieren que los principiantes que danos cuenta el por ejemplo el jump star que sí que es verdad que podía ser para jugadores noveles pero no hacías nada con esas cartas de jump star en el momento que tú ya sabías jugar y dominaba el jump star y dominaba esa edición con esas cartas a lo mejor no eran ni legales en ningún formato o yo que sé por ejemplo en estándar no que es el más cómodo pues lo que quieren hacer es eso no un jump star que sea con una colección a completar por si eres ese jugador novato que quieres completar la colección de esas 200 cartas con las que vas a poder jugar en el momento con tus colegas y que si luego das el paso al bloque de estándar te valen eso creo que es algo súper novedoso y un aplauso por wizard me quito el sombrero hace muchas cosas mal y sabéis que las criticamos pero me parece que esto es un puntazo chavales para los que digan no yo no soy jugador novel me suba los cojones no tengo tampoco a quien enseñar me da igual vale chaval te van a reeditar el folla en el estándar te van a reeditar el de 8 men en payoners hasta que se puede tener ese público en el que no le importa el inicio pero va a tener cartas buenas y reediciones guapas con 350 cartas o sea que está moviendo 6 ya irán dando más y es que parece que no pero es que noviembre está aquí ya se va a salir ahora blue burro en dos meses sale dos more y en dos meses sale esto antes de que acabe el año esto lo vamos a poder disfrutar y iremos viendo entiendo qué más más cositas